Muy buenos días hermanos, aquí nos encontramos con el maestro Jorge Corleto, el hacedor de alfombras, el arte efímero. Maestro, ¿hoy en qué se inspiró para hacer esta alfombra? Bueno, como estamos viviendo una Semana Santa muy diferente, ¿verdad? Una cuaresma realmente muy diferente debido a la pandemia y después de una activación, porque el año pasado realmente no pudimos hacer nada con respecto a Semana Santa y a cuaresma, pues se me ocurrió la idea de poner unas manos unidas, que tuvieran una vela encendida, que significa la llama de la fe, que a pesar de que tengamos tanto problema con lo de la pandemia, pues los guatemaltecos tenemos fe y seguimos celebrando la pasión de Cristo, ¿verdad? A través de la cuaresma. El colectivo Chucho Callejero, ¿cómo surgió y en qué año surgió? Bueno, iniciamos en el 2014, yo da clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y se me ocurre invitar a unos jóvenes que acababan de graduarse de la escuela para que conformáramos un colectivo para... la idea era sacar el arte a las calles. Por eso se llama Chucho Callejero, ¿verdad? Porque la idea es sacar el arte a las calles y ya no solo mostrar el arte en su estado final, sino mostrar todo el proceso, cómo se puede hacer una obra de arte. Si ustedes ven, aquí está toda esta gente que está viendo realmente cómo se desarrolla una obra de arte y creo que eso ya les da un poco más de pertenencia hacia el trabajo artístico, por un lado, y por otro lado, pues nosotros estamos tratando de siempre homenajear el Día del Señor de la Reseña, ¿verdad? En este caso. Ahora una pregunta, ¿cuántos años llevan ya realizando esta alfombra? Desde, precisamente, de 2014 a la fecha y solo el año pasado, pues ya no pudimos realizarla porque en esta época, acabalmente, ya habían cerrado todo y estábamos en toque de queda, ¿verdad? Y ahora una pregunta, eso ya es con respecto... ¿Cuánto tiempo toma usted en hacer estas obras de arte y plasmarlas ya en una alfombra? Sí, regularmente, perdón, regularmente las alfombras de... Nosotros son un poco más grandes, las que hemos hecho en la mayoría de años, oscilan entre los 15 y 18 metros. Este año estamos haciendo una alfombra pequeña, está un poquito más de 6 metros por 4.50, pero es una alfombra de exhibición, pues no va a poder pasar Jesús por ella. Pero sí venimos haciéndola de 2014 a la fecha, y pues nos lleva aproximadamente una alfombra como esta, la empezamos a las 6 de la mañana a trazar, a dibujarla, y pues ahorita, no sé, no tengo idea de qué hora es, pero calculamos qué hora es. Calculamos que como a la 1. ¿A la 12? Sí, calculamos que en una hora tal vez ya estamos terminando, concluyendo con la alfombra. En eso, pues, creo que aquí va a estar abierto con Jesús hasta las 2 y media o 3 de la tarde, hasta las 2. Hasta las 2 de la tarde, nosotros vamos a tener la alfombra hasta las 4 de la tarde para las personas que quieran venir a ver la alfombra. Ahora, otra pregunta, y eso es algo curioso que yo he visto, ¿por qué el cuervo siempre plasmado en todas las alfombras y en sus obras de arte? Sí, bueno, el cuervo es algo recurrente que apareció en mi pintura hace algunos años, y que trata de simbolizar con ella a nuestra sociedad, trato de simbolizar a las personas, no es que sean elementos malos, sino que trato de simbolizar con ellos sentimientos que puede tener el ser humano, como amor, odio, desamor, etc. Y pues a veces las colocamos en las alfombras. Este año, solo por decirles algo, estamos haciendo un homenaje, murieron dos pintores reconocidos durante el periodo de la pandemia, y debido al coronavirus, fue el maestro Abularach, un maestro muy reconocido en Guatemala, que pintaba unos ojos, y por eso estamos colocando un ojo allá arriba, que es el ojo que representa al maestro Abularach, y por otro lado, el maestro Nelson Escobar, que también murió de coronavirus el año pasado, entonces fue una pérdida para el arte guatemalteco, para el arte de la pintura. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas obras de arte hacen, y con quién se podría abocar la gente que mire este video, si quisiera adquirir alguna de sus obras, como las famosas cajitas que usted hizo para apoyar a la gente y todo? Sí, realmente nosotros tenemos una página colectivo Chucho Callejero, y cada uno de los miembros del colectivo, aparecen ahí los nombres de los miembros, y los links que se pueden dirigir ustedes a la página de cada uno de los miembros del colectivo. Ahí pueden, por inbox, comunicarse conmigo, si les interesa alguna cajita, o algún cuadro sacro. Y por otro lado, pues nosotros, esta es la alfombra número 41, que vamos realizando de arte, de alfombras artísticas. Ahora, otra pregunta. La alfombra del Centenario, y esa alfombra fue una de las que más me impactó a mí. ¿Qué me podría decir ella del Centenario de Jesús de Candelaria? ¿En qué se basó para usar el poema de Miguel Ángel Asturias, y plasmar el sentimiento de él en la alfombra? Sí, bueno, es la alfombra más grande que hemos hecho a la fecha. O sea, de todas las que hemos realizado, es la alfombra más grande, y la hicimos frente al Palacio, y quisimos mezclar o relacionar a Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel, con el Jesús de Candelaria, porque sí realmente tienen una relación. Primero, que Miguel Ángel Asturias era del barrio de Candelaria. Él adoraba la imagen de Jesús de Candelaria, por un lado. Era muy devoto a la imagen de Jesús de Candelaria. Cuando gana él el premio Nobel de Literatura, es exactamente cuando Jesús de Candelaria cumple 50 años de haber sido consagrado. Y en ese momento, él le regala una túnica con lo que recibió del premio Nobel, y por otro lado, le hace un poema específicamente a Jesús de Candelaria, un poema hermoso que ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales, o lo pueden encontrar en Google. Y que lo pueden ver, es un poema hermoso hacia Jesús de Candelaria. Entonces, quisimos relacionar el centenario de Candelaria con nuestro premio Nobel, que le dedicó precisamente gran parte, incluso en la novela del señor presidente, aparece algo relacionado con el Cristo de Candelaria. Muchísimas gracias, hermanos, por ver este video. Muchísimas gracias, maestro. ¿Algo más que tenga que decirle a toda nuestra audiencia, con respecto a sus alfombras, o algo que tenga que decirles? Bueno, estamos viviendo una modalidad muy distinta, como hemos tenido nuestra celebración de la Semana Santa, que es bien importante en Guatemala, quizá la celebración más importante en Guatemala. Y yo lo que invito es que mantengamos siempre nuestra mascarilla y todas nuestras normas de salud, pero por otro lado, pues que no perdamos la fe y esto que podemos dedicarle realmente a Jesús, ¿verdad?, en este tiempo. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, queridos hermanos, con estas palabras nos despedimos. Un abrazo al maestro Jorge Corleto. Pase, feliz día, bendiciones. Los dejamos desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Un saludo y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!